Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y ayer, día 5 de junio, fueron los clasificatorios del primer torneo que organizamos entre LVP, Imagine, Arena Master, GG, en fin, y yo también, claro, que soy el embajador de todo esto De Rainbow Six Siege Voy a hacer todo esto bastante rápido porque, bueno, quiero escucharme un poquito en ciertas cositas Para empezar, ayer día 5, como ya he dicho, era el clasificatorio La final de todo esto será el día 12 a las 5 de la tarde, ¿vale? En mi canal de Twitch, ahí estaremos casteándolo todo eso Vuelvo a repetir, día 12 de junio a las 5 de la tarde en mi canal de Twitch, Caramelo Verraja Ninja Y por la noche haremos el tema del Ubisoft Forward, a las 9, ¿vale? A las 9 será el tema del Ubisoft Forward, es decir, la conferencia de Ubisoft Donde veremos tanto el tema de Rainbow Six Quarantine, tema de Crossplay en el R6 Mucha más noticias y todo esto, así que obviamente os espero en mi canal de Twitch, Caramelo Verraja Ninja Porque a las 5 tenemos la final del torneo y a las 9 la conferencia Pero bueno, volviendo al tema, quiero decir que en este caso, pedir disculpas porque la primera partida Literalmente empiñó un poco de sorpresa, como he dicho, esto fue, bueno, lo podéis ver resubido si queréis en Twitch ¿Vale? Para todos aquellos que se han suscrito lo podéis ver allí Y actualmente organizamos esto en 10 minutos, el tema de las reglas, el tema de la configuración Yo tenía que obviamente estar expectando y moviendo el tema del mando Así que obviamente vais a tener que entender que no puedo estar en todos lados Mientras estoy comentando y analizando todo ¿Vale? En este caso a mí me gusta más la parte de analizar Pero la parte de castear también me mola bastante ¿Qué pasa? Que obviamente llevaba años, ¿vale? Yo estuve casteando en una de las Spice National que se celebraron hace años, pues, aquí en España, obviamente ¿Dónde va a ser si no? Pero desde entonces prácticamente no casteaba nada Tampoco he podido organizar un torneo desde entonces, pero bueno Este me ha servido como un poco de calentamiento Vais a ver que van a ser dos clasificatorios por el hecho de que eran muchos Pero yo ya tenía el día programado, ¿vale? Como he dicho, yo no tenía pensado hacer estos clasificatorios casteados Pero bueno, aún así hicimos dos Vais a ver que el primero estuve un poco más nerviosillo, un poco más tal Igual me confunden un par de palabritas tal y cual Que es más que normal, por lo dicho Llevo años sin castear, sin hacer de analista en todo esto Y encima, oye, el tema de los mandos es un poco cuñazo O sea, os invito a vosotros a que intentéis comentar una partida por encima Mientras vosotros controláis el tema del espectador Es decir, que vais viendo dónde tener que estar con la cámara Y a la vez vais comentando cositas que van ocurriendo De normal, esta función se suele hacer entre varias personas Es decir, una puedo hacer de caster y analista Es decir, el cast es el que le pone la emoción al juego Y el analista el que pone los datos Y luego, por otro lado, está la persona que controla Todo el tema de lo que se ve en pantalla Si juntas todo eso, se vuelve complicado Primero, gente, espero que guste muchísimo este clasificatorio Obviamente en el segundo vais a verme un poco más suelto tal y cual Intentaré para al final traerme a alguien Que igual se lo comento a Pablo, no sé Igual se lo puedo comentar así a Pablete Que sé que le interesa bastante el tema de casterita Pero bueno, me siento hecho un placer Espero que guste muchísimo este primer y segundo clasificatorio Os digo que va a haber bastante nivel Porque obviamente en este clasificatorio hay de todo Desde gente con rango algo más bajo Pero luego vais a ver que el rango va subiendo y bastante ¿Para qué? Para que luego en la final se junten los mejores contra los mejores Fíjate, un placer Y así es que sí, nos vemos Así que esté directito O vídeo, mejor dicho ¡Adiós! Hola de nuevo, caramelo editor Recordad que tenéis un sorteo abierto para suscriptores De un mando personalizado de PS4 Valorado en 150 euros Ponedlo, tendréis abajo en la descripción, ¿vale? Enlace, simplemente le vais a ver Y solamente tenéis eso para ahí Aparte de ese sorteo de un mando personalizado de PS4 Valorado en 150 euros También tenéis Battle Pass ¡Adiós! Vamos a ver la alineación de estos equipos Tenemos, me hubiera gustado lo dicho Que se llamase Pinot Noir Y el equipo defensor PRP Pero de momento, pues no podía, la verdad Así un poco todo de primeras, sinceramente Así que, muy bien que este Tenemos vetos de Jackal, Montaña, Valkyria y Klaas Tenemos un trampero en los defensores Que sería Kapkan Tenemos una muy buena composición del equipo atacante Un Ace, que la verdad es que como Hard Breacher es de los mejorcitos De hecho es lo que más se suele usar Aunque está un poco ¿Cómo decirlo? Infravalorado, ¿vale? A nivel casual, competitivo, normal y corriente A nivel pro-liga, competitivo o algo más serio Sí que se suele usar bastante más Hay veces que si ocurre algún problema Que lo dijeran por el chat Pero no hay chat Así que, pues, pues F, ¿no? Interesante Oye, gente Si han querido vetar tanto el tema de... Yo qué sé De montaña y Jackal en un bando Será por algo, ¿vale? Nosotros no estamos nadie para juzgar Vale, se escucha bien Voy a bajarme y me estoy quedando sordo, tío Vale, vamos a ver cómo iba el tema de los estos Vale, venga Con él lo uno Vale, con él lo uno Vamos viendo todo el tema de los... Eh... Vale, los personajes Uy, el fuego 60 No, no acordaba, ¿eh? Vale, vamos a ver dónde pone Kapkan las trampitas Vale, de momento empiezan con el tema de alambritos Vamos a ver dónde han reforzado De hecho, vamos a verlo en un plano más general Vale Eh... Maestro, perdón Que ahí va a hacer ya el tema de las rotaciones De hecho, no va a hacer rotaciones Va a ser simplemente un agujerito Vale Han puesto... No sé qué rangos son, ¿vale? No he visto temas rangos y tal Pero bueno Simplemente hemos cogido un... Un equipo al azar para... Para espectar y tal Están jugando una defensa bastante cerrada, ¿eh, gente? Como veis, mucho case ¿Van a jugar todos en punto? No, vale, no Vale, han salido simplemente unas por zona de obras Los demás han salido todos por principal Irán a abrir lo típico Ventana doble tienen que abrirla Para coger un poco de información Que no sea tan seguro Eh... Si os digo la verdad Este... Este... Este Jager, este ADS que está aquí Es bastante pocho Porque te lo rompen de primera Nada más abrir la ventana, ¿vale? Y de hecho es lo primero que se va a hacer Tenemos, como estáis viendo Flores Que va a empezar a... En cuanto su compañero esté droneando O deje de dronear, mejor dicho Va a empezar a pulsar un poquito Vamos a ver dónde está la AS Vale, tenemos a dos compañeros Esto es el Kassel y Kapkan Ya vemos como Saúl Que no sé muy bien quién es Mirad, veis Ya empiezan a tomar posiciones Bastante agresivas en este sentido Van a atacar desde el principal Eh... Bidget de momento no se ha empanado de nada También te digo que no... Uy, va... Bueno, bueno, espérate Que tenemos por aquí una Sofía Una Sofía, digo yo Sí, una Sofía Ya está entrando directamente Ha entrado desde el principal No se ha encoscado de nada De momento Bidget no sabe absolutamente nada Sigue estando de momento Abajo en rosa Y ya sé Se me quita la manía del Eh, eh, eh Vale, que vemos como está entrando ya Si está en acuario De momento tenemos aquí A un Jager Compañero Aquí lo tenemos A ver si Jager De momento si los ha escuchado Me imagino que estarán ya en comunicación Diciendo que viene alguien por aquí Eh... Vigil deberá estar rotando ya Vale, empieza esa rotación ¿Qué acaba de hacer? Vamos a ver dónde está Vigil Vale, Vigil ya está corriendo Hacia su compañero Para ofrecerle un poquito de ayuda O ahora mismo Vigil Está un poco jodido compañero No voy a engañarte Vale, Vigil lo que tiene que hacer ahora Es literalmente ayudar a su compañero Que de hecho está por aquí Ahí lo tenemos ¡Ay! Lo acabo de ver en el último Vigil No ha sido capaz de... Ah, que no es su compañero Vale, acabamos de ver a Vigil Cómo se ha cargado a Jager Vamos a abrirlo desde el ángulo Ahí está, desde arriba Porque si no va a ser bastante más complicado Vale, sigue estando tanto un punto Un Kassel, Kapkan Y Maestro Contra en este caso Tenemos a Flores y As Vale De momento Parte buena Vamos a ver si podemos verlo Ahí lo tenemos Vale, As tiene que rotar Porque ahora mismo no pueden hacer mucho más La única rotación o entrada libre que tienen Es directamente la que está cerca de la IT Vale, acaban de abrir la segunda Vemos que en este caso Flores va rotando para ayudar a su compañero Vale, vamos a enfocar en este caso A ver si es posible Ahí está Aquí vamos a tener la primera baja En principio De parte de Flores No ha sido capaz Vamos a ir a por Kapkan Que está enfocando a las que va atacando Desde la zona de baños Zona de maletas y etc La verdad es que está un poco complicado Los atacantes me quedan los Por todo Si se escucha bien, ¿verdad? O sea, estoy muy atento a esto Es la primera vez que lo hago Hace mucho tiempo tal y cual Y nada Vale, abrir una rotación Para la zona de baños Pero lo que no sabe Que en baños también tiene La puerta de casa Lo tiene bastante complicado Vale, Flores sí que Tiene algo más Vía libre Pero el hecho de que Están todos enfocándose A su compañero Vale, está súper tocada Vamos a enfocar en este caso A Kaiji Que está dándole resistencia Se acaban de terminar De cargar al amigo de Flores Y compañero Así está muy tocada Dos para uno En este caso Tenemos tirado Al Kapkan Acaban de revivirlo En este caso Cinco segunditos Uno para dos Tiene el piselo bastante bueno En este caso Ronda para los defensores Ronda para PRB Tío, gente Te digo Hace mucho Uf Hace mucho Que no comento Ni casteo Si llega alguna posición Errónea Lo que sea Me disculpáis Me lo comentáis igualmente Oye, caramero Has dicho tal En vez de tal Me lo comentáis ¿Por qué? Estoy yo solo comentando De normalidad Se suele hacer con dos personas Un caster Que es el que comenta Y tal Por encima El que pone más emoción Y luego el analista Solamente estoy yo Pues lo tengo que hacer La función de ambos ¿Vale? Dios santo hermoso Bendito Han empezado Os lo digo Me ha gustado mucho El ataque que ha hecho El equipo Obviamente atacante El equipo Es que no sé cómo se llama Voy a ver si lo puedo poner por aquí No, no lo puedo poner Voy a ver si me pago un bloc de nota Gente y me la apunto Segundito ¿Vale? Bueno, vemos como Personajes Ash, Sofía y Ana Nomad y Ace Más o menos vuelven a hacer la misma Solo que en este caso Han hecho el sexto elegido Con Flores ¿Vale? Ya que han visto que Flores No ha sido demasiado útil Al menos En esta primera ronda Y en defensa Vamos a ver qué es lo que han cogido Me abre el bloc de nota Y lo pongo ¿Vale, gente? Y nada Disculpadme con lo que sea ¿Vale? Con cualquier cosita Me vais comentando Vale, entonces tenemos Creo que exactamente lo mismo En este caso han metido A Aruni Creo que cambiando a Castle Si no estoy recordando mal ¿Verdad? Si no recuerdo mal A ver si iba a estar Comiendo lo que no era Vale Tenemos un Aruni Maestro Jaeger Smoke Y Castle Castle digo yo Capkan, gente Ya sabéis que cuando Digo una cosa y me equivoco Puede ser o porque no tenga ni idea O porque Mi cabeza va de otra manera ¿Vale? Te puedo decir Que mira ese Ese drone de lío Y es un drone de ar Pero en mi cabeza Era un drone de ar ¿Vale? Para que vosotros lo sepáis Vale, habrán quedado drones posicionados Vale, tenemos este de De Sofía ¿Dónde está el drone de Sofía? Ah, vale, este está abajo ¿Vale? Tenemos el drone de Sofía justo abajo Vale, ahí lo tenemos justo Viendo la zona de Rosa y TC ¿Vale? Zona de Barroza En principio deberían atacar por aquí Para meter un poco de presión También un poco de Por vía y pie y TC Vamos un poco hacia arriba ¿Cómo cojones iba hacia arriba? Ah, vale, bien Las flechitas Vale, vale, vale Vale, van a atacar por obras Quiere decir que van a atacar Obviamente por Principal O sea, por puerta de De Juka Van a empezar metiendo un poco de presión También por Barroza y TC O es lo que deberían hacer ¿Vale? Las ventanas de normal Es lo primero que tienes que abrir ¿Vale? ¿Por qué? Para meter presión a la gente Que está dentro de un punto ¿Vale? Porque el momento que tú empiezas a abrir Tanto el tema de esta ventana Como vamos a ver justo por aquí Es esta Ahí la tenemos Justo a esta Yana He empezado a hacer un poco de Prefire por esa ventanita Que iba justo para Juka Lo que están haciendo es un poco De meter miedo ¿Vale? Si en el momento que tú metes un poco de miedo Un poco de presión Abriendo ventanas Puertas El enemigo no está tan a salvo ¿Vale? Tenemos por aquí también esta Sofía Tenemos ya E6 aquí Cortando un cuadrado Aquí lo tenemos Ah, y por cierto Soy caster Analista Y controlador O sea, se traen uno Madre mía Y por cierto No preocuparse Hay delay en el directo Y todo eso ¿Vale? Está todo bastante bien controlado Entre muchas comillas No sé muy bien cómo Porque lo he organizado todo yo En este sentido Bastante rápido Vale, tenemos a 3 personas No, 2 personas fuera en este caso ¿Dónde está esa nomás? No la veo Vale, tenemos tanto a Jager Bueno, este acaba de volar Vale, tenemos a Capkan Que se lo va a comer Ah, amigo Hola, pero Ah, vale, coño ¿Qué estás pegando, tío? Estaba todo despistado, tío Vale, tenemos a Noma Hace un poco de Wallman hacia la zona de VIP Capkan ya se ha metido en VIP Vamos viendo que están un poco más cerrados Vamos a ver cómo Jager Va a pillar la recta guardia Debe tener la info De que hay un compañero En este caso Capkan se ha metido en VIP Y sabe que Noma Ha estado disparando a su compañero Por lo que sabe que lo tiene aquí al lado Lo que no sabe es que ya hay más gente Tiene un dron Lo interesante sería no romperlo Por el hecho de que como lo rompas Ya van a saber que estás aquí Que es el juego donde se muestra todo Vale, al final han conseguido matar a Capkan Estaba bastante Se había encerrado él solo Vale En el momento que tú te encierras ahí con Con el compañero Te encierras por aquí En el momento que te abren ventanas y etc Pues estás perdido Vale Vale, tenemos aquí a Jager A ver si podemos verlo Vale, aquí tenemos a Jager Tiene que ir bastante en silencio Para que pueda ir viendo absolutamente todo Vale, ha quedado bastante tocada Pero al final se lo cargan a base de Wallman Es lo malo de esta posición El primero que dispare El primero que tenga más balas Se lleva la rondita Vale, vamos viendo que van atacando La zona de Aqua Vale, gente Literalmente ya se han metido todos en punto Aquí ya se han venido un poco abajo Los defensores Se han metido todos para Esclareas azules Vemos como las Nomas Están perfectamente cortando esa posición Y vemos como está plantando En este caso Ace En la típica Vale, están plantando en default Vale, vamos a ver como si podemos Ahí está Veremos como esta Nomas Está cortando bastante bien Ha visto los pies Vale, ronda en este caso La segunda ronda Para los atacantes Es una ronda sin fallo Lo han hecho muy bien Tengo que decir Lo han hecho muy bien De últimas En este caso Ha jugado bastante agresiva No más Pero teniendo en cuenta Que literalmente Eran 5 para 2 Si hubieran muerto no más No hubiera pasado igualmente nada O eso bueno Se presupone, vale Ahora sí Ronda para los atacantes Uf Me está volando, gente Me está gustando, eh Uf Me está gustando bastante, gente Te lo digo Llevo mucho tiempo Sin darle caña a R6 Y eso significa Que hay posiciones que igual Llamo de otra manera O no me acuerdo yo sinceramente Etc Vale, no tengo tanta soltura En ese sentido Pero bueno Ya sabéis que hablar rápido Es mi rutina Y pues otra cosa, ¿no? Pero O vais a jartar A escucharme Tenemos prácticamente Bueno, en este caso No han decidido hacer El sexto elegido Eso parece No, en este caso Bueno, sí Van a cambiar Ella O eso parece Por Ah, perdón He dicho segunda ronda Para los atacantes Pero no, no Fallo mío Uno y uno ¿Qué coño he dicho? Nada, fallo mío Vale Cosas del directo Cambian Ella por Vigil Tenemos Vamos a Sofía Flores Seguramente tengamos También un Ace Por aquí Vale Tengamos también Un Ace Por aquí Y Sí, igual Exactamente la misma Composición, ¿no? Sí, no más Bastante importante Para cortar rotaciones Vamos a ver Los defensores Ahí lo tenemos Vale, perfecto Vale, han decidido La posición de cocina Vale Para empezar Han empezado cerrando Hacia cuadrado Cerrando cocina No suele ser nada bueno Cerrar esa posición Vale, gente De hecho no es nada O sea, no suele ser bueno La verdad ¿Por qué? Porque tú desde esta posición Cerrando estas dos No, es que no puedo señalar Si tuviera un puntito Pues lo podría hacer Pero bueno Cerrando estos dos refuerzos A la derecha Tú digamos ya te Te quitas la posibilidad De retomar la zona de cocina En caso de que los atacantes entren Vale Esa mira aquí Guau Pues no lo sé La verdad Si es demasiado buena Al menos esta sí Que la han puesto aquí Vale Esa más que nada Para información Bueno, para información Vale No lo pueden destruir De ningún lado Pero bueno ¿Qué es lo bueno De no reforzar esta posición? Que tú puedes defender Justo desde aquí arriba ¿Vale? Si tú como defensor Te vienes a esta zona Justo a esta ventanita Vale Rompiéndose Esa zona de cocina Vale Tú puedes ver justo el plant Desde la ventana ¿Vale? La ventana de cocina Vale Vemos que están fuera Tanto lesión Se va la planta arriba Mira Vale, se caen tres en punto En este caso Han decidido cerrar esa rotación Me han dicho Esa puerta de aquí O esa pared ¿Vale? Para que no lo puedan hacer Igual van desde la Desde la La dronera Han decidido ir a limpiar Tenemos tanto a lesión Que ha subido en este caso Faltaría uno más Que es Vigil Que lo están droneando Justo por abajo Pero en principio Bueno Al ser Vigil No tendrían ningún problema Porque bueno Tiene su habilidad Justo para ello ¿Vale? Vale Van a atacar bastante agresivo Por arriba Tienen que empezar a romper Pues eso Empezar a abrir trampillas Empezar a abrir suelos Y tal Y empezar a Bueno Pues se van a comer aquí Vale Al final ha conseguido matar Ese Flores al lesión Según estaba viendo Estaba campeonando En la zona de ventana Y lo que no entiendo Donde estaba el lesión Se supone que el lesión Ese estaba arriba de Romer Pero bueno Vemos también a su compañero Que está justo entrando Le voy a perder al final Todas las bajitas Pues sí Va a ser eso Vale Al final el Vigil Se ha hecho una bajita por aquí Ahí está Vamos gracias Vale Tenemos que empezar a cargar También a Sofía Le ha pegado bastante daño Vale En este caso Ha salido bastante perjudicado Pero se ha encontrado A su compañero Que justo le rotaba por la espalda Han hecho una refraz Bastante importante En este caso El equipo atacante Están aquí A ver si son capaces De romper la cámara Vale Ya empieza a pasar Lo de siempre Ya están aquí acorrolados Ha pasado lo mismo En la ronda anterior Gente Vale Vemos como está atacando Uy Eso es desde arriba Vale gente Vamos viendo un poquito Los techos Es lo que tenía que haber hecho Romper arriba Abrimos abajo ETC Bueno Muchísimas gracias Por esta suscripción Gracias casi Eh Perdonad el tema del delay Pero es necesario Vale Vale Vamos a ver si Jepper se vuelve a llevar Otra bajita desde arriba Abriendo suelos y tal Vale Justo vamos a tener aquí abajo Creo que ese es el Jäger Metido aquí Vale Como veis En el momento que tú empieces A romper el techo arriba Los defensores de poca leche Pueden hacer Lo único que pueden hacer Es empezar a poner Buenas posiciones Vemos como ya De hecho está plantando Por aquí Este ace Le está cubriendo Creo que es flores De la ventana Tiene la posición perfecta Para plantar En este caso Y también para cubrirle Lo único que pueden hacer Los defensores Es intentar jugársela No queda otro De hecho solamente Está en 4 para 1 He sacado un cerrado En este caso Ardi Le han abierto la trampilla O sea la trampilla Le han abierto la mira Y no puede hacer mucho mal La verdad Ronda para el ataque Sí que la verdad Veo bastante fuertes Al equipo atacante Vale O sea no sé Como he dicho Estos son clasificatorios Obviamente esto no es una final Por lo que en este caso Ya sabéis que todo el mundo Puede apuntarse Todo el mundo puede Intentar clasificarse Pero bueno Luego pasan los mejores ¿Vale? Así que en este caso Está claramente la ventaja Hacia los atacantes En un mapa que te digo Un mapa bastante estándar La verdad En este caso El mapa del litoral Era para el equipo De en este caso De los atacantes Que es Pinot Noil ¿Vale? Si no recuerdo mal El equipo de defensores Había elegido el mapa de Oregon Pero bueno No ha salido y tal Así que pues es lo que hago Vale Vale Vamos a ver la composición Vuelven a hacer exactamente la misma A Sofía Flores No más C.A. Parece que les gusta bastante Y Cap en defensa Han vuelto a poner a Kasser Cosa que antes Habían cambiado para Run Y si no recuerdo mal La segunda ronda A Guamelo van a cambiar Por claro Al cogerse La verdad es que les hace falta Bastante Un personaje que les Intente ayudar a los Romer ¿No? Porque se los están cargando Bastante rápidos No están ofreciendo Demasiada resistencia Y lo que pasa es que Sin Romer Literalmente le das toda la ventaja A los atacantes Para atacar a toda la gente Que está en punto Y no voy a hacerlo rápido Tú Mientras que voy hablando Me he dado cuenta What the fuck Vale He vuelto a elegir La zona de Okidoki Televisiones ETC Vamos a ver Cómo plantean en este caso Si la juegan igual De cerrado que antes O si le empiezan a abrir Un poquito más Vale Vemos como Kasska Ya empieza A expandirse un poco Con el tema de las trampas O como maestro Y está todo el mundo cerrando Tal y cual Vale Jager No sé muy bien Por qué ponen esos ADS Ahí la verdad Porque estos ADS El problema que tienen Es que los ven desde la puerta Y tampoco tienes que ser Muy agresivo para romperlos La verdad Porque tampoco es una posición Natural para los defensores Sinceramente O sea Serían un poco más pegados A los refuerzos ETC la verdad Vemos que vuelven a poner El segundo ADS Ahí también El único que debería Más o menos estar bien puesto Es ese de aquí Los demás Literalmente lo pueden romper Desde una posición Bastante segura Vale Pero una cosa Ha quedado muy claro En la primera ronda Que han perdido los atacantes Que de hecho han pegado Un ruseo bastante importante Por principal ETC Ha sido el hecho De que no les han metido Presión ninguna Es decir Han entrado desde principal Y no han hecho mucho más En este caso Van a entrar justo Desde el lado contrario Desde Juka Debería estar ruseando Mejor dicho Debería estar puseando Alguien que no fuera Bueno Mejor dicho Droneando Alguien que no fuera AS Pero en este caso Es la única que está haciéndolo Aún así Se ha droneado ella Y ha empezado a rusear ella Así que bueno De normal lo he dicho Personajes como IANA Nomad Y AS son los que deberían Dronear en este sentido Vale Vemos como ahí Ya también está droneando Nomad Y ANA Desde Acuario Aquí tenemos todo Vale Vemos como obviamente AS es el Heartbreak Y debe tener el SEDA Porque es el que nunca Debería estar expuesto Vale Por así decirlo Vale Están pillando posiciones Cositas que esto ya se va a acabar Con el tema de los píxeles De los troncitos Están pillando ya ese píxel Hacia la zona de baño Se acaban de cargar Ese Jaker Lo tenemos compañero A ver Aquí tenemos A Jaker Se han comido Estamos justo en la posición Igualmente que antes Lo malo Es que no se dan cuenta Que tú no puedes defender Una esquina Tú solo Vale Porque te atacan Desde un lateral Te atacan desde el otro Y no puedes hacer absolutamente nada Vale Saca cada uno Sí Pero te hace Refrag Justo el equipo Desde el lado contrario Que va atacando Vale Tienen por ahí una Melusi Que justo le han puesto Perdón Que me voy gente Vale Está por aquí atacando Esa Zofía Ahí está compañero Vale Vamos por aquí a Zofía Haciendo un poco de presión Debería intentar romper Ese dispositivo Tiene cositas para hacerlo No se me voy a empujar tanto Igual está esperando Algún cierto timing O algo para hacerlo Vale Acaba de romperlo Se acaba de romper Se acaba de comer Ese Capkan Lo malo Va a tener bastantes planchas Intentará pillarle a alguien Los piececitos desde abajo Vale No Tenemos esta Melusi En principal Tenemos en este caso A Kayith Que ha paniqué Un poquito Ha hecho ese pequeño disparo Y aquí ya están abriendo Las traseras Vale Exactamente igual que antes Melusi sigue estando abajo Un poco rezagada Pero sería la única Que podría hacer ahora mismo Algo para cambiar El curso de esta rondita Vamos Vemos como todos Están pillando pixel En este caso No se ha enterado mucho No sabe muy bien Que está pasando Melusi De hecho Todavía sigue picando ahí En este caso Sofía al final Acaba con Capkan Tengo que prender Las piernas cositas Vemos como Nomás sigue cortando Y lo va haciendo Bastante bien En principio Vamos a ver Donde están los compañeros Vale Y ahora ha empezado Ya a meter presión Y van contra para uno En principio Esto debería ser Ronda para los atacantes Nuevamente Ya empiezan a plantar Y las rotaciones Vienen muy tarde De parte del defensor Gente Vienen muy tarde No se si es porque A ver Deberían estar comunicados Sinceramente Porque si no Un torneo Para un premio tan alto Como es en este caso De Arena Gigi Imagine Caramelius Klein Y todo demás Compañero Vemos como literalmente El Romer es el último Que se entera de todo En plan Compañero Nos están atacando Por tal sitio Se ha quedado Samilus Y abajo No se muy bien Por qué O a qué O en qué sentido Esperando abajo En plan ¿Por qué? Había escuchado algo Tenía alguna información De algún compañero Nada Se ha quedado abajo Mucho rato Y al final Cuando ha intentado hacer algo Ya estaba ronda perdida 4 para 1 Y es bastante complicado Y vas a ver todas las partidas Lo siento si lo has dicho antes Pero no estaba Rocío Lo comento de otra manera Pero bueno Como hay cierto delay Tardamos un ratillo En principio me gustaría Comentarlas todas Lo malo Que no lo tenía pensado Sinceramente Pero bueno Podría hacerlo Podría estar Viendo todas Igualmente Sinceramente Podría estar viendo todas Vale Bueno Obviamente Vamos a coger la misma posición Vamos a ver en este caso La defensa Han cambiado de personajes En este caso A un Doc Kai Smoke Vigil Y Jager Están cambiando bastante de personajes Y no suele ser nada bueno gente Porque cuando tú organizas Una defensa O te planteas una defensa Vas con una Plantilla ya hecha Es decir Vale Tenemos este mapa Y demás Que te digo una cosa Tampoco son tantos mapas ¿Cuántos son? 6 mapas 7 mapas No suelen variar demasiado Los personajes De un sitio para otro Me refiero En este caso Como estáis viendo Los atacantes Siguen Con As Sofía Y Ana No más Y ahí Sigue siendo exactamente La misma Composición Que estas últimas 4 rondas No sé Igual tienen que probar Cositas Hay cosas que no me cuadran En este caso La defensa De los defensores De PRV Perdón De PRV Es el tema de que Quieren a un personaje Solo en En 90 Vale En plan Lo bueno de esta posición Vale Es que sí Es bastante importante De defenderla Realmente tienes que saber Cómo Que si queda ahí Por ejemplo Jagger está bien Está de puta madre Pero tiene que ayudarle A alguien desde otro flanco Es decir Si se queda Jagger aquí Que en este caso Se va a quedar Haciendo un poco La rateada Va a ser bastante complicado De que le salga bien Porque Estos no son casuales Estos no son ranked Aquí la gente se comunica Vale Por lo cual En el momento que a ti Te dronen Tú de ahí no vas a poder salir De hecho vas a morir Porque no tienes ninguna posibilidad De hacer nada desde ahí Vale A no ser que pilles Pizzle Que sería bastante complicado Pero bueno Lo interesante aquí sería Obviamente que si el Jagger Se pone a campear La zona de Night Y la zona de 90 Es que alguien le estuviera cubriendo En este caso desde VIP Le estuviera haciendo un poco De presión desde el otro lado Y ya sé Vale pero bueno Compañero Están jugando ellos No yo Así que yo Me limito a comentar un poquito Sinceramente En este caso Tenemos aquí un Virgilio Que ya está posicionado Pero se lo han ventilado ¿De dónde? En este caso De manera bastante extraña ¿No? Pillando Pizzle Hacia la zona de Puerta de Hooka Vemos como ya están cortando La zona de Night Y ya saben que aquí va a haber alguien De hecho Lo están haciendo de siempre Esta creo que es Nomad Está tronando Nomad Ahí viene Ianna Que va a hacer exactamente Lo mismo de siempre Acaba de pegar un pequeño salto Ese drone para observar Vamos a ver si lo han visto Acaban de verlo Ianna va a confirmarlo Y ya han perdido 90 Y no han hecho absolutamente nada ¿Vale? Aún así Vale vamos a ver en este caso A Ianna Que parece ser que Se va a llevar la baja De Jäger Van jugando bastante Digo me está gustando bastante Como juegan El equipo de El equipo atacante ¿Vale? El equipo de De Pinot Noir Si lo digo mal O no es el nombre correcto Perdonadme ¿Vale gente? Pero en este caso no Ha sido Nomad Vamos un poquito desde arriba Que se ve todo mucho mejor Vale están ya rusando Vale tenemos aquí La vista de dos Que vamos a empezar De hecho ya queda Cinco para uno Van a flashear Van a empezar a lanzarle Todo tipo de granadas Y nada en este caso Nuevamente ronda Para los atacantes Tienen que hacer algo ¿Eh gente? Tienen que hacer algo Porque se les están colando Por todos lados No puede ser Lo que hemos comentado antes Que si empiezas a defender Una posición En el momento que te metan Un drone No puedes venderla Porque entonces para eso No hagas nada ¿Veis? Ese Jäger ahí ¿Era mala posición en la que estaba? Sí Pero tampoco A ver si te quedas ahí Pues coño Mueres Porque total Viene un drone ¿Qué haces? Obviamente te van a ver Como he dicho Esto no son casuales Esto no son rankers Esto no Se supone que a nivel competitivo La gente juega más en serio ¿Vale? La gente está más acostumbrada A jugar rankers y tal Que la gente pues no se suele comunicar Porque son partidas de Chini Sinceramente Luego llegan a torneos A clasificatorios A tal Contra A lo mejor se enfrentan gente O se enfrentan contra gente Que sí que se ha preparado Los partidos ¿Vale? Y pasa lo que pasa En este caso estamos viendo Que el equipo PRB Sí llevan todos los nombrecitos Todo lo que tú quieras Pero se ve mucho más dispuesto Se ve mucho más formado El equipo atacante En este caso Comprender un equipo No es el nombrecito Es ahí la unión de todos En este caso Están fíjate Nuevamente Az, Sofía Y Ana Eh Y si no No me acuerdo quién era el último La verdad Pero siempre es lo mismo En este caso han vuelto a cambiar Han metido un bandit En este caso han metido bandit Vuelve a ser en defensa Bandit Caid Vuelven a ir aquí Pese a que se los están comiendo Todo el rato Y además que si me dice Que es uno para dos Dos para uno Tres para dos Vale Pero es que siempre suele ser Cinco para uno Si están viendo en este sentido Que os están comiendo La defensa Una y otra vez Y además no como he dicho De un dos para uno Dos para dos No, no, no Un cinco para uno Todas las veces Igual es porque no es buena idea Esta defensa, gente Vale Eso pasa Pasa también en partidos Eh Casuales ETC Vale Cuando digo casuales Rank me fiero al modo de juego Al modo de juego normal Vale La gente se piensa que jugar Rank C es como jugar competitivo No tiene nada que ver Sinceramente Vale Vamos a ver Como en este caso Vigil intenta hacer un buen spawn kill En este caso ha esperado Justo el último momento Vamos a ver De hecho Si puedo ver a ese Vigilio Vemos en el último momento Le están Madre No nos volve a la cabeza Justo el milagro No nos volve a la cabeza El milagro Gente Estamos justo viendo El tema del tiempo Vale Acaban de cerrar Vale Han cerrado Aqua En este sentido Para que solamente puedan entrar En este caso Si se entera Vigilio Desde Aqua Villar Juka Vale Vale Están droneando por aquí Según parece Ah No vale Están droneando arriba Igual que antes Van a entrar igual que antes Vale Tema Juka ETC Vale Vamos a ver Que en este caso Acaban de abrir la trampilla Aquí arriba Muy cierto Fíjate lo que han hecho Han invertido la trampilla Simplemente para meter un poco de presión ¿Se va a tirar? De momento no Pero es importante abrir Muchos ángulos al enemigo Guatilla sin voz Vale Vamos a ver como está Se está por aquí ya metiendo un poco de presión Han empezado a dronear Tenemos por aquí Nuevamente un pulseo doble Desde la parte de Juka Y parte de Juka De 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 Acqua Estamos viendo Como en este caso Vigilio No sabe donde está muy bien Vale Empieza a subir un poquito Vigilio Ya que ya se está enterando De que es lo que está pasando Vale Alianan acaban de pegar por un poquito No se muy en donde Vale Acaba de ser No se muy bien Quien la acaba de pegar La verdad La ha pegado Y Ana Puede ser Vigil Ah no Ha sido aquí el compañero Vale Ha sido Kai Desde en este caso VIP Que ha pillado ese ángulo Bastante largo Hacia el pasillo De maletas Vale Vamos a ver como aquí Vigil sí que peda la rotación Estamos viendo aquí a Kai Que está bastante comprometido Se acaban de cargar en este caso Al compañero Vigil Que rotaba Estamos viendo en este caso A Kai Está mirando en la posición de arriba A ver si alguien le puse Y le pique un poquito Pero de momento Está bastante bien Kai Acaba de ver la cabeza Al compañero No parece haberlo visto Aunque sí que lo hemos visto nosotros Le están marcando con pie Donde están los compañeros Vale Tenemos ahí a este Ace Que no sé muy bien Que está haciendo Está simplemente ¿Se habrá cago la batería del mando? Se ha quedado de parado gente No sé Un poco extraño ¿no? Vale Vemos como está encontrando Igual que antes En la zona de VIP Zona de Nighty Perdón Vemos como Sofía Va pillando un ángulo largo Para ir Angulando a la gente Que estaba metida en punto A ver si hay alguien por aquí Empieza a dronear Ya que sabe que de momento No hay nadie en punto Perdón De fuera romeando Ya que se han cargado A tres de los cinco integrantes Del equipo defensor Está disparando en este caso ¿Qué cosa está disparando tío? Amigo Le están haciendo un poco de wall Van desde abajo Por el tema de los drones Vemos como le están haciendo Bastante presión Simplemente por estar disparando Lo interesante sería Que ahora mismo El equipo atacante Empezará a dronear Pero no sabemos Cuántos drones tienen En ataque actualmente Vale Acaban de escucharlo Sabe que en este sentido Tiene uno también en la izquierda Lo van a pulsar bastante fuertemente Uy Vamos a ver Qué es lo que se puede hacer Pero de momento Lo veo bastante complicado Si aguanta bien SC4 Puede hacer la ronda Gente En este caso El Kapkan Bueno Van a flashear Otra más Ahora es cuando debería empezar A tirar el C4 Oh Pero ya se han colado Un ataque bastante agresivo Empiezan a plantar Y ronda nuevamente Para los atacantes Veo muy fuertes A los atacantes Sinceramente gente O sea Y además siempre hacen lo mismo El primer ataque Ha sido un poco más de sorpresa Han atacado desde el principal No les ha salido bien Y su que era el ataque por sorpresa A partir de ahí Han empezado ya Con el tema de Hacer las cosas bien Han empezado a hacer estrategias ¿Cómo? Atacando siempre desde el mismo sitio Necesitaría agua Ah no tengo agua Tengo Coca-Cola Ah mira tú Coca-Cola Patrocinado de este espacio Ojalá amigos Ojalá Vale Coca-Cola patrociname Coca-Cola cero Vale ya sea posible Ay perdón ¿A qué le he dado? No no Aquí se ve claramente Diferencia de rango Gente Yo no sé que rangos Serán entre uno y otro Pero al menos No están Contemplando bien La defensa En este caso Los equipos de PRB En este caso han cambiado Ya vamos 5 para 1 Para los atacantes Aquí no puedo O sea puedo enseñar Lo que me dé la gana Porque no es patrocinado En el torneo No podré beber Coca-Cola Si lo bebo Quitaditos Compañeros Pero todo gracias a toda la gente Por las suscripciones Aunque está viendo poquitas y tal Pero igualmente se agradecen ¿Vale gente? Tenemos que irme de Bandy En este caso tenemos en defensa Para el equipo En este caso vencedor de momento Que por un 5 a 1 Si no estoy viendo mal Tenemos Mira veis En este caso han pensado En meterse en otra posición En este caso la de Juca y Villar Tenemos un Lesión Tenemos también otro campero Que es Melusi Tenemos un parador de granadas Como es Jäger Tenemos a un personaje de información Como es ¿Cómo se llama el personaje? Y luego tenemos un personaje Antitodo un poquito ¿No? Antirotaciones Y etc Como es Kassel Kassel es un personaje Bastante bueno Siempre y cuando sepas utilizarlo Vale que la gente dice Que Kassel es un personaje Bastante inútil Pero porque no están acostumbrados A jugar O mejor dicho Si es bueno A jugarlo en competitivo ¿No? Aunque sí que es cierto Que Kassel es un personaje Que lo tiras de no hay menos Ya es un personaje Que te bloquea una entrada En este caso es Al mejor de uno Así que en este caso El que gane esta partida Pues se pasará Al siguiente clasificatorio No estoy muy dispuesto Ahora mismo En cuantos clasificatorios Hay etc Pero bueno Si hay que clasificatorios Toda la semana ¿Vale? Desde el 5 al no se cuanto Y tengo la capturadora Esta es la externa ¿Vale? Ya que está puesto en el PC Ahí va No hemos visto en este caso La rotación Perdón gente Perdón No hemos visto La bajita en este caso De creo que ha sido Torres hacia Esa Maru ¿Vale? De Melus hacia esa Maru Haciendo un poquito de spawn kill Me voy un poco de agua Gente Tengo esta capturadora externa Pero el hecho de que tengo La play 5 Pues está Más o menos que se está Pegando por aquí Bueno vamos a ver un poco La composición del equipo atacante Ya que están intentando Bueno están intentando Meter un poco de presión Desde la zona de hookah Vamos a meter por aquí Ahí lo tenemos A esa As un poquito Esperando a que alguien le dronee Porque de hecho As es para que le dronee ¿No? Y entre ahí un poco A tope de power Acaba de ver a Melusia En cocina o eso creo Pero no la ha llegado a ver Yo creo No hemos tenido Esa sensación También siento que nosotros Vemos como ese wallbang ¿Vale? Vemos todo lo que está pasando Pero puede que ellos no lo vean ¿Vale? Vemos como en este caso Ace va droneando La zona de rosa Casi está cortando Por si saltan Para la zona de Pasillo de De aco Pasillo de maletas Vemos como Ace Sabe que no hay nada dentro Eso parece Vale si Vuelvo a dronear de nuevo Ve que no hay absolutamente nada He visto para ir a un mozi Vamos a ver como están atacando Vale tenemos esa Melusia Aquí cortando bastante bien Desde la zona de cocina Ya está Uy esta posición es bastante buena Esta rotación que acaba de hacer Melusia Por el hecho de que acaba De dronear Uy está bastante nervioso El equipo En este caso Melusia ¿Vale? Y sabe que es lo malo esto El tema de que tú drones En una posición Le drones tanto Y tanto en entrar Que al final Lo que puede pasar es esto Que una persona que estaba A 20 metros Te rote porque ha tratado mucho En tomar esa posición Que acaba de dronear ¿Vale? Vale acabamos de ver Como se acaban de ventilar Un poquito al compañero En este caso creo que es Maverick el que está por aquí Debería ser bajita para Uy que buena Esa bajita de Maverick Hacia Melusia Será cargado Pero como no tienen En este caso El tema de la puntuación O eso creo Pues creo que no lo ha sabido En este caso se quedó pegándole Después un ratillo Pues pueden estar bastante nervios Y no pueden haberse dado cuenta De que lo acaba de matar ¿Vale? Vale vamos aquí Este mozi Como acaba de tener Un mal timing Hacia el personaje O la persona que venía por Aqua Pero bueno no pasa nada Porque el compañero En este caso Kassel Se le acaba de Le acaba de facilitar Le acaba de salvar la vida Tenemos en último lugar A Aurelio Que en este caso Es el personaje de Maverick Que la verdad es que claro Uno para tres Cuarenta segundos No tiene Sedax De esos Sedax lo tienen metido Si no Estoy viendo mal A ver Si lo tienen Lo tienen vendido Fuera de Juka ¿Verdad? Vamos a verlo un segundillo Perdón Lo tenemos justo aquí Lo tiene justo fuera Igual debería saberlo El equipo defensor Ya que lo han tirado Pero bueno Aún vemos como está droneando Debería escucharlo El personaje ¿Quién es el que está aquí? Vale, acaba de romper esa cámara Estaría obviamente viendo La cámara En el equipo defensor Le va a joder tanto El tema del Lesion Esa Melusi Es decir, ese Vansi Lo tiene muy complicado El equipo atacante Gente Porque ese Melusi No va a poder romperlo Y lo único que puede hacer Es huir Guardar el KD Pero bueno En este caso Nuevamente ronda Para el equipo De Pinot Noir Sexta ronda Creo que esa una última Así que queda bastante poco Se está haciendo bastante cortito esto Gente Os lo digo El tema de este tipo de partidos No os quedéis con el tema De que Le han pegado una paliza O no han ganado una ronda O no sé qué Quedados con el tema De que Esto no es una casual No es un arranque No es una partida Normal Contra alguien aleatorio Es una partida Que tiene Un futuro Es decir, tiene un objetivo ¿Vale? Puede estar obviamente Bastante nervioso Puede ser para muchos de ellos O para algunos de ellos La primera vez que hacen Un partido como este ¿Vale? Que se intende clasificar para algo Esto no es una partida Normal Normal y corriente ¿Vale? Seguramente si vamos a cualquiera De estos jugadores En una partida normal y corriente Van a ser mucho mejores De lo que vemos aquí ¿Vale? La diferencia entre jugadores Normales como todos nosotros Y jugadores de Proliga Es que ellos tienen otro mental ¿Vale? Tienen otra forma mental De tomarse las cosas Y de ver las cosas ¿Vale? ¿Qué pasó cuando Bolo En este caso Estaba o era un Ranked Hero Que era una pasada Que tenía 17 años Y era una bestia Que todo el mundo decía Que cuando llegara Ranked No se iba a comer nada ¿Por qué? Porque no tenía nada que ver El tema de las Ranked El tema de jugar normal ¿Vale? De los juegos normales Al tema de competitivos ¿Qué pasó en este caso con Bolo? Estuvo muy preparado Pero al final Pues subo Pasar esa dificultad Que era la de La de bueno La de toda esa presión Que de decir Hostia Soy muy bueno jugando Pero A la hora de la verdad ¿Qué pasa exactamente? ¿Vale? A muchas personas Le ha pasado eso ¿Vale? Muchas personas Que se han dado al olvido Por el hecho de que Sí, puede ser muy bueno Jugando a lo que tú quieras Pero luego te metes A nivel competitivo A nivel algo más oficial Y la presión puede contigo Es así Punto de partida Para el equipo defensor Para el equipo azul Para el equipo de Pinot Noir Van en este caso Con Bueno Que han dado la La strata En este caso La composición Tienen obviamente La mira En este caso Van a poner la típica Esto es lo que sí Que se debería hacer Y si acaso Mira En este caso Han puesto una mira En este lateral Vemos que en este caso Sí que han hecho Estos agujeritos Para justo verlos Desde aquí arriba En el caso De que vayan a plantar Desde la zona de ventana Seguramente Uy va Estamos viendo Para aquí la composición Vemos como Vigil Se ha cargado Creo que de Nuevamente De Spunking Aurelio 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 en este caso Había sido En la anterior ronda El último que ha quedado Vale En este caso Acá van a poner la segunda Mira Este sí que es algo mejor Para la zona De principal Estamos viendo un poquito Aquí la defensa Pero bueno Estamos viendo Como nos perdemos Todo el ataque De los atacantes Valga ronda Vemos como meten Un poco de presión Ha empezado a dronear Por todo ese lateral Vemos esto Nomás haciendo un poco De presión Por esa ventana Igual lo suyo sería Abrir esa ventana Para meter incluso Un poco más de presencia Vale Vamos a ver Está ese Vigil Porque está bastante observado De hecho Tenemos a esa Ash Que lo está droneando Desde la trampilla Debería tirarse Vamos a ver Si van a hacer algo Contra este Vigil Y me sigue dando Sin voz Vamos a ver Un par de excursiones Que me regaláis Gente yo encantado Vale No preocuparse Vale Vuelve a utilizar Su habilidad Para parar todos los drones Van viendo Está metiendo demasiada presión Aún así Aunque parezca que no El trabajo de Vigil Aquí está siendo bastante importante Que es la de aguantar Vale No moverse Para que no lo escuchen Se le acaba de pagar Bueno Justo en unos segundos Se va a acabar su habilidad Ya están listos Ahora es cuando debería empezar A tirarse Uy Buen flick Que le ha metido aquí El compañero de Ash Le ha metido un buen flick En este caso Al Vigil Que estaba bastante bien posicionado Y le han hecho perder A lo mejor unos 30-40 segundillos Tenemos por aquí un Vigil Que está ya pulsando Desde la zona De escaleras de principal Van a abrir rotaciones Vamos a ver Que ha pasado por aquí Ya que nos hemos dado Mucha cuenta Vale Empiezan a atacar De la principal Los atacantes Vale No obstante Tiene aquí Bastante buena posición Con un smoke Con el tema de los humos También tiene la escopeta SMG De la zona de principal Va a tener mal timing En este caso Va a tener mal timing Va a tener mal timing Al final tú Vale En este caso Para no más Le hace mucha Lo bueno es que puede hacer esto Vale Puede meter mucha presión Vale Tenemos aquí un British Uy Al final vi Madre mía No hay tiempo Vale A ver Por favor Vayan despacito Porque no hay tiempo Vale Estamos viendo Como la única esperanza Que tenía El atacante Era Grillo Que era con esa ametralladora Empezar a hacer Prefire Empezar a meter Mucha munición Mucho fuego de cobertura Mucho fuego de supresión Para intentar pasar ¿Qué pasa? Que se ha venido un poco atrás Y bueno Aún así Igualmente Ha salido Interne ¿Vale? Gente Sería un poco la remontada Si ganar el equipo atacante Ya que van Uno, dos En este caso Lo que ha hecho El defensor Es tirar un C4 No para explotarnos Sino simplemente Para ver si hay alguien aquí Me lo he dicho En aquella posición Por el hecho de que sí Uy Que buena Uy Vemos bastante Interesante esto de aquí Vemos como no más Está atacando justo Pero al contrario Van a hacer un ataque en pinza Estamos viendo que va a tirar Justo ya su habilidad No más en este caso Perdón No más Grislock Uy Bastante buen tirito para aquí Podría ser la remontada Pero en este caso Tiene toda la ventaja De la mira Es uno para uno Sería la refen Uy Comentar un poquito todas Igual me traigo a alguien Para que esté un poco conmigo Porque si no me afiso Sinceramente Me voy a engañar La verdad Tenemos nombre francés Pero son españoles Sí, sí, lo entiendo La bolsa Me lo han comentado Que tenéis nombre francés De hecho que pensaba Que era Pinot Noire ¿Vale? De Noria O eso creo En francés Pero no es Pinot Noire Oye Está gustando como estáis jugando No vais a hacer stream IP Por el hecho de que hay un minuto De delay Así que no preocuparse ¿Vale? O sea cualquier persona que diga Caramelo Están en el chat Los jugadores No preocuparse ¿Vale? Como he dicho Hay un minuto de delay Lo que vaya a pasar justo ahora Pasará para vosotros Los que estéis en el chat Dentro de un minuto ¿Vale? No pasa nada En este caso A Smoke Por Warden El motivo No estoy muy seguro De por qué Sinceramente Pero han decidido cambiarlo Un personaje tan importante Como Smoke Cambiarlo por un personaje Tan Tan infravalorado ¿No? Como es Warden Sinceramente Que es un personaje Que bueno Está ahí por estar ¿No? Porque dijimos Vamos a poner una esquina Caramelo Vamos a poner un personaje Caramelo Vamos a tener este vecino Aunque es un pobre No tiene el pobre No pasa nada Defensa Intuye que van a hacer Exactamente la misma Esas minas que hemos visto Han sido bastante buenas Esa rotación que habíamos hecho Me han dicho Esa pequeña apertura Era bastante buena Por si plantaban y tal Pero al final No han sabido Utilizarla ¿No? Es lo que pasa siempre Que muchas veces Hacemos muy bien la defensa Pero luego Lo que importa menos Es la defensa En ese sentido Perdóname gente Que de vez en cuando Me tengo un respiro La verdad ¡Uf! Madre mía Yo no sé jugar Pero Castellar puede Hacerme bien Quien sabe Pues sí Quien sabe La verdad Sería un poco de Saber Un poco de información Y tal Pero oye Castellar podría ser Bastante bueno El tema de la lista Sería algo más complicado Pues necesitaría un poco Más información y tal Pero bueno Van a empezar los atacantes Entrando desde la zona De principal Objetando un poco De presión al menos Vamos viendo Como acaban de pegar Aquí a nuestro compañero Intentando hacer un Spawn pick Desde Bueno Desde la ventana Creo que ha sido No ha sido su gusto Desde la puerta Vamos a hacer un poquito Como de defensa Ya que esto siempre Me interesa bastante Gente Vemos como ya están Repeleando hacia la zona De arriba Van a empezar a abrir Esas trampillas A ver si pueden En este caso Romper todos los techos Posibles que puedan Ya que haciendo eso Van a quitar mucha presión A los atacantes Que empiecen desde abajo ¿Vale? O los compañeros que empiecen Desde atacar desde principal Ya que bueno Una mira ahí Una mira en ese lateral ¿Vale? Una mira en almacén Uno y otra mira En la zona de cocina Bastante fuerte En este caso Como veis No puede entrar Ni desde la zona de principal Ni desde la zona de cocina Por culpa de esas miras ¿Vale? Vamos a ver quién está Pegándose por aquí No debemos parque a nadie Vale, está atacando Igual que antes Están haciendo la misma Sí La misma plantilla de ataque Sinceramente Van a empezar desde techo Vamos a ver si llega El que es el que primero Podría entrar en acción Vamos a ver a Vigil En este caso Vamos a ver el marcador Un segundillo Para que veáis un poquito Así por encima De los marcadores y tal En este caso Saúl Que es el Vigil En defensa Está teniendo Prácticamente El cuerpo en sí mismo Y Jeper ¿Quién es Jeper? Vale, el segundo Que os guste Voy a comentar Vale, entre Jeper y Saúl Que obviamente Esto lo tengo Lo que queda muy claro De normal Las personas que más bajas Se van a llevar Vayan a ser Obviamente Los Romer ¿Vale? Porque obviamente Los que están en punto Pues van a llevarse Un poquito No sé Como la La merdilla ¿No? En plan Bueno, lo que vaya quedando ¿No? No la merdilla Pero bueno Solo os enteréis Vale, están atacando bastante Me he dicho Están haciendo una defensa Bastante tranquilita Vemos esa Jhin Como acaba de Ahí la tenemos Como está puseando Vale, se acaba de llevar Por ese puseito que ha metido Tira a Candela La primera tira afuera La segunda la mete dentro Pero antes de Rusell Tendría que meterse A romper esa Vale, aún así Ya está dentro Tenemos a esta Jhin Ya metida dentro Va bastante complicado Por el hecho de que La han gualbaneado No sé muy bien Desde dónde Me imagino que sería Desde... Ahí lo tenemos Ha sido desde la zona De... De eso ha sido Saúl ¿Verdad? Que se la ha cargado No estoy todo seguro Vale, vemos como tenía Ahí una principal No lo ha escuchado Vemos a esta Grislock Que lo tiene justo afuera Ay, se ha puesto nerviosa Grislock Y ha disparado Todas al suelo Según hemos visto En el último momento Y por último En este 6 a 2 Queda Infer Diego Atacando Me estoy muriendo Gente, no preocuparse ¿Vale? Recordadme Como no lo ve 4 para 2 Perdón, 4 para 1 Esto no debería ser Más que una ronda En ataque para... Perdón, una ronda En defensa Para el equipo Francés Bueno, no hombre francés Pero son españoles Y tal Y nada Acabaría con el 7 a 2 ¿Vale, gente? Se lleva en principio a 1 Sabe que no tiene muchas oportunidades Le han hecho una pequeña rotación La ha servido de baiteo Y le vuelve a hacer bastante bien En este caso Valkyria ¿No era Valkyria? No, no era Valkyria No era Valkyria Era Warden, perdón Una pena, sinceramente Pero bueno Una ronda bastante interesante Al igual que todas las anteriores Han sido muy dominantes El equipo De Pinot Noir Así que un buen GG para ellos Sinceramente Ha estado bastante bien Muy bonito En este caso ha sido Ha habido un claro ganador ¿No? El equipo En este caso de PRB Estaba bastante nervioso No sé muy bien Pues han sido los nervios Que no se han preparado Que no se han preparado muy bien Este mapa Pero bueno Se ha visto claramente Que en este caso Estaban bastante a disgusto Pero bueno Primer clasificatorio Que hemos podido castear En este sentido Bastante Interesante Después de esto Digo Años que no casteaban Y hace mucho más A principio empezaba un poco ahí Hostias Que se ha vuelto ahí Se ha vuelto loco primo Oye Un aplausita aquí para los compañeros Un buen clap 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 para todos Pero si he casteado este partido Es porque han venido a verme Al stream Que estaba haciendo un poco Estaba jugando en este caso R6 Me han dicho Oye Caramelo Vamos a jugar nosotros Si lo quieres ver Voy a estar en directo Oye Si yo soy el espectador Y espectro el partido Para ir calentando Para el torneo Perdón Para la final del domingo Es que el domingo Para el final del día 12 Me ha encantado Te digo Voy a hacer Porque me mola bastante Me ha molado bastante Molaría Castear Todos los que pudiera Sinceramente Igual alguien ha dicho Pero por qué casteas este Y no el nuestro Porque este ha sido El que me ha venido a hablar Vale En plan A mi me da exactamente Castear O sea me da igual Castear uno u otro En plan o al menos Expectar Ya he dicho que Iba a expectarlo El tema de castear Era un poco bueno Pues si salía bien Vale De hecho en el título Puesto clasificatorio De los torneos No tenía pensado Castearlo Gente Si hay algún clasificatorio Ahora que no lo sé Sinceramente Podríamos hacerlo Y podríamos poner Las predicciones Te digo Esto ha sido muy improvisado Literalmente lo hemos organizado En 15 minutos Que es lo que me ha dado tiempo Fíjate Con deciros Que no tenía pagado Ni el PS Plus Lo he pagado aquí en directo Luego que si El tema de las opciones No tenía ni creada la partida O sea lo hemos creado Hemos empezado la partida A 5 y 5 O sea en plan Ha sido de puto loco Pero bueno No yo no tengo acceso A los partidos Yo no tengo acceso A los clasificatorios Ni nada vale Yo simplemente soy El que El embajador de esto Vale Para que vosotros lo entendáis Soy el embajador Es decir El que ha llamado a la gente Para que se apunte al torneo El que va a castear En la final La mayoría de los torneos Pero en este caso Lo he querido hacer Porque ya sabéis Que me gusta mucho R6 Y hostias Hacía mucho que no casteaba Ni hacía nada con R6 Y para ir un poco entrenando Para la final del día 12 Vale Pues me ha apetecido Y de hecho Ha sido así de improvisado Vale Vamos a ir viendo el rango También vale gente Tengo por aquí Un oro 1 Plata 4 Oro 1 Oro 1 El Lord Carlos Que es platino 3 Vale Ok vale Champions 1422 Vale Diamante 1 Diamante 1 O sea diamante 1 obviamente Diamante Y Fure Canaria Que no parece estar aquí Bueno pues Gigi La verdad Donde salen los premios Vale Vale pues Me compartes Diamante Vale comparto Madre mía eh Que tiempo es aquello Mucha suerte para todo el mundo Y que empiecen los juegos del hambre Equipo de EHT Contra Vale se ha vuelto a pillar esto Esto pasa siempre No se me por qué Movify Vale ahora si Se pilla un poquito No pasa nada Problemas de directo Estamos aquí No pasa nada Vale tenemos Al equipo de EHT Que empezará en este caso Defendiendo Contra el equipo De Movify Team Vale chicos Tengo que abrir esto Porque no me acuerdo los nombres Lo siento mucho gente Vale Vamos a ver por aquí El equipo Como en este caso Lo estáis viendo En ataque Es el equipo De Movify Si no recuerdo mal Si Y el equipo De Fure Canaria Isma Etc ¿Vale? Son los nombres más característicos Son equipos de EHT ¿Vale? Estamos viendo en este caso El segundo clasificatorio del día Del día 5 Que estamos viviendo Hemos estado viendo los rangos Gente Está todo curiosote ¿Vale? En fin Espectacular la verdad Espectacular la verdad Pero todo puede pasar Un poquito desilatorio No se sabe todavía Todo puede pasar Pero bueno A ver Las cosas son como son ¿Vale? Vamos a ver que tal Vemos Nomad y Maverick vetados Nomad por parte de Movify Maverick por parte de EHT Ajá Vale ¿Se escucha bien aquí? Vamos a ver que cae en defensa Vamos a suponer que sí La verdad Vamos a suponer que sí Perdón Estamos en el mapa de Oregón Estamos aquí comentando Casteando con Kirsa ¿Vale? Que ha dicho que quería meter Y digo Bueno, pues metete a Kirsa Así no me ha fisio tanto Que estaba Más que nada porque se muere O sea Muere Literal Bueno Betan una mira En este caso el equipo más Bueno, que tiene en este caso La ventaja O digamos Las papeletas para ganar Empiezan defensa Hemos estado hablando Si querían atacar o defender Nadie ha dicho nada Digo, pues bueno Como no tengo pena en este entierro Para así decirlo No podía influir Yo si hubieran sido ellos Hubiera Claro, que esto es un poco aleatorio No puedo decir No, es que como son más buenos Que empiecen atacando Que es peor Claro, no puedo ¿Sabes por qué? Pues coño Porque mejor es los otros, ¿no? Es lo que hay Es lo que hay Hemos hecho para aquí unas predicciones En principio estas predicciones Van bastante a favor Bueno, pues bastante Un 89% hacia EHT Y un 11% hacia Movisfy Yo, ya sabes Que las minorías Siempre, a tope Vale, vamos a ver La composición del equipo atacante Tenemos un Thatcher Sofía Ace Jink Y una Chrislock Una composición bastante fuerte Gente, una composición bastante agresiva Luego tenemos también defensa Maestro Lesión Mozhi Melusi Bandit Bastante Todo lo contrario Y bastante defensivo Mucha trampa Mucha información Y van a elegir la zona de arriba Dormitorios Entra de niños Mira, han echado aquí Se van a cambiar un Mozhi Por un Jagger Sí, en el sexto elegido Han metido a Jagger En lugar de Mozhi Han querido quitar esa información También tengo una cosa Que en esta posición Si no tienes a un Jagger No tienes a Literalmente Alguien que te pare granadas Te van a Volar, ¿no? Por no decir otra cosita Sinceramente ¿Cómo ves este partido, Kirsa? ¿Lo ves interesante? Uff No sé qué decirte O sea Tendremos que ver una ronda Por lo menos Van a llevar las hostias Para poder decir Sí, realmente A ver, no hay una cosa Bueno, por dónde se inclina La balanza, la verdad Estamos casteando Y comentando todo esto Desde Play 5 Que me parece mucho más natural Y tal Pero bueno Vamos a empezar con la defensa De EHT Y seguramente Baje un poquito El volumen de esto Me voy a quedar sordo Si no Buah, está altísimo No se te baja del juego ¿Verdad? Me da la impresión Sí, ahora sí Ahora sí Ahora sí Vale, gente Empecemos Vale, van a hacer La típica rotación Mejor dicho La típica defensa Van a cerrar áticos Van a abrir para niños Desde la zona de áticos Van a poner Obviamente se van a hacer fuertes En la zona de De más De TTC Van a empezar Intuyo que pondré ahí El bandit La batería Porque tienen bandit Sí, tenemos bandit por aquí Se ve todo bien, ¿verdad? Vale, sí Como no tengo lo que dice A aquel lado Porque está viendo Kirsa de otro lado Vale, estamos viendo Como Isma Que en este caso Bueno, tenemos un equipo Prácticamente de diamantes Incluido un champintal Corre, amigo Vale Contra el equipo de Oros, plata Y también creo que hay un diamante Vale, si no recuerdo mal Vale Este típico Uy, los agujeritos El agujerito de bala El agujerito de bala De hecho ha abierto Uno en la otra ventana Que no se ha visto Y ha abierto otro más En esta de aquí Hay un delay de un minuto Por lo que no pasa nada Porque ven el directo Porque no se va a pasar Absolutamente nada, ¿vale? No ha aparecido nadie Absolutamente por aquí Vamos a ver un poquito así A nivel general Donde están todos Bastante arrepiando La verdad Los agujeritos de bala Que eso se os acaba pronto Vale, acabamos de ver aquí Como Madre mía Ha tumbado En este caso En el momento que hemos dejado De ver a Jin Vale, deberían estar Escuchándolos ya Vamos a ver en este caso A esa Griflo Que está ya por aquí Intentando pillar un poco Vale, vamos a pillar de nuevo Ahí está el compañero Vale, va a volver a hacer Un poco de Spawn Kill Obviamente vamos a intentar Ver a los que estén metiendo Un poco más de presión Vale, como en este caso Pense los Romer Vamos a ver un poquito Cómo vale el ataque De momento están bastante Bueno, va bastante bien Va droneando ya la zona de Master Para empezar a entrar Han metido ya el tema de Zacher Ace empieza a abrir todo Vamos a ver Si o si Aquí lo tenemos Al Ace Que va a empezar a llevar A pasar un poquito Eso sí, tiene el Sedak No debería ser demasiado bueno Que se lo llevar y tal Porque es el primero Que está poniendo ahí el pechito Vamos también Que el que está fuera ¿Dónde está? Ahí, madre mía, no lo veo Vemos que Jin se ha quedado A 20 de vida Uy, ha empezado a pushear Bastante bien Zofia, como veis Se acaba de meter al punto Y nadie lo ha visto Se acaba en esta primera bajita Con Maestro Tiene también una persona más En la rotación Que en este caso es Melusi No la he visto Que se ha metido hacia la izquierda Acaba de verlo un poquito Y se la lleva Uy, no sé si la ha llevado Gente Sí se la ha llevado Un 2 para ¿Cuándo coño vamos ya? 1 para 3 En este caso los atacantes Se han visto un poco involucrados Una recierta En la cual iban ahí a navajas Cuando los enemigos Iban a pistola ¿Vale? Nos queda la Jin Que la levantaron Y está 25 de vida O sea que esta ronda Está prácticamente ya hecha ¿Verdad? Igualmente tenemos una Jin Que está literalmente Metida dentro del punto Se acaba de llevar un ¿Qué coño era eso, tío? No, no, esta gente Creo que era Jägger Vale, igualmente Está pillando un pixel Le están pillando un pixel Sabe que viene uno Por las escaleritas La acaba de ir abajo Sabe que tiene uno justo detrás Y le pillan la rotación En la inversa Y ronda Tenía un sandwich De mortadela Mortadela con aceituna Tú lo han dado Pordecito Oye, pero No hemos podido ver Por desgracia no hemos podido ver Gente a esa Zofía Entrando por ventana doble ¿Vale? Porque ha sido O eso creo Un uso bastante agresivo Bastante rápido Pero no hemos podido verlo Aun así se ha llevado Creo que han sido dos bajas ¿Vale? En este caso de la Zofía Esta era la Jin Que ha sido Alex Que le han tumbado Al principio de la ronda Ese spawn kill De parte de Isma Igualmente se ha llevado La ayuda final Y tres bajitas Para Dri Dri Segunda ronda Empezamos en este caso En lavandería Aquí Es casi que obligatorio Un kai Y no han pedido Ni kai Ni melusi O sea melusi Ni bandes Ni nada Irán a hacer algo Ahora con el sexto elegido Tienen 10 segundos Para verlo Pero no tiene mucha pinta Bueno a ver ahora Goyo Son mucho de usar El sexto elegido Están ahí jugando Con sus mentes La verdad Vale Eso es lo que voy a decir Vale Era casi un obligatorio Tener en este caso Este sexto pick Parece ser que el equipo Atacante Dice aquí Las cosas por delante Aquí Se dice toda la cara Sexto elegido Eso no hombre Eso no Eso no para Que no hombre Eso no para nosotros Igualmente Han cogido un kai Era más que obligatorio Por el hecho de que Se hacen mil cosas Vale Es como el mapa Perfecto para kai Vale En este caso Esta planta baja Y de hecho Creo que no han vetado Ni a un thatcher Ni a un kai No han vetado nada O sea no han vetado nada Vale Vamos a ver esta típica posición Vamos a ver Defensa con lesión Kai Smoke Jager Y melusi Vemos la típica Rotación Que se suele hacer Para la zona De 90 De la zona De búnker Vale Pasillo de búnker ETC Típica defensa Que se ve siempre Un escudo Un pelín más atrás En este caso El ADS justo Colocado a la izquierda Y como veis El escudo colocado Un pelín Metido Hacia la izquierda Por si En este caso Lo pusieran Desde la zona De búnker Hasta la puerta doble Que se puede ir Sin que se ponga demasiado Vale Obviamente Se tiene que hacer fuerte Tanto aquí Por eso está abierto Esta posición Vale Para que puedan hacer Un poco ahí De todo Como veis Esta zona De aquí atrás Está también abierta Para que se vaya a pillar Píxel Desde la zona De puerta Hacia la zona De escaleras De torre Vale Vamos a ver Donde están los demás Si quieren tomar Control de las escaleras Porque están con ahí Poniendo los yagre Y demás Tal cual Para tener un poquito De control Sobre esa zona De traseras Vale Estamos viendo Que por aquí Que este lesión Está pillando ya Un pequeño píxel A través de un agujito Y tal Guau El tema del juego 60 me choca Está demasiado choca Si la verdad Es que choca bastante Se han abierto ahí En lugar de cerrarlo Lo han dejado Bastante abierto Para poder tener Ese control Si para tener Un poquito El control de bunkers De fe Vale Acaba tener una persona Hace un poco de prefire Son agujeritos de bala O sea Por desgracia El tema de los jugadores De bala En competitivo Proliga Son bastante normales La verdad Pues te digo una cosa Si se acostumbran mucho A jugar así Ahora mismo Que son champion A lo mejor Cuando quiten los agujeros De bala Vemos un cambio de rango Está poco te creer La verdad Yo era full Tirarme al suelito Full drops Y tal Lo cambiaron Y sigue siendo lo mismo La verdad Vale Vemos cómo están mirando Todos los camaritas De momento Los ataques Van siendo bastante pausados Vamos viendo Cómo están atacando Por zona de torre Vamos a ver Si está allí Me puse un poquito Debería empezar A abrir ya las trampillas Va a empezar Esta Se va a meter ese ace Realmente A poner el pecho Uy Se acaba de llevar De una habilita En la cabeza A ese luxury 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 Buenito nombre Ahí si ya quieres Pero tú quizás Se te escucha Como el culo ¿Vale? Vaya por Dios Los petardeos Se escucha bastante mal Así que yo que tú Eh bueno Salgo y entro Vale Se escucha petarda ¿Mejor? Sí que de momento sí Vale De momento me parece Bastante raro Que en este caso Esté piqueando El heartbreaker Que es el que tiene Que abrir las cosas En lugar de por ejemplo Una gym Que es el que tiene Menos presencia En este caso Que sí que es cierto Que puede empezar A rusuar y tal Pero hostias Tienes el sedast Eres el que está metiendo En este caso Coño Toda la presión Que literalmente Si muereis Tienes la ronda cagada ¿Vale? En este caso Como veis Era una posición Bastante fea Para los atacantes Están desde aquí A pechos cubiertos Vemos como en este caso Están atacando por aquí Ahí lo tenemos A Kaiz Está totalmente flaseado Está metiendo un poco De prefire Están haciéndose fuerte En la zona de congelador Y Sofía ha caído A base de Pues la verdad Que es una muy buena Defensa de la creada Sinceramente Vale Se acaba de llevar De un tiro a la cabeza Tenemos por aquí También como están aguantando Las zonas detrás Se quitan por aquí Los lesions Ace que está literalmente A uno de vida Un poco menos A cero con siete Y aquí tenemos a Ace Creo que vamos a ver Otra ronda Para parte de los defensores Sí Rondita para los defensores Que están jugando Bastante, bastante defensivo Gente Es como tienen que jugar Realmente La verdad Sí, si os dais cuenta No se están arriesgando demasiado No están saliendo por ellos En exceso Están aguantando Hasta que ellos saben Que tienen que empusear Y tienen que comerse esa zona Y no son capaces de comérsela No han sido capaces En ninguna de estas dos rondas La verdad Tened en cuenta Que en esta zona Tampoco es que sea Obligatorio que haya un roamer ¿No? Porque son posiciones tan largas Habitaciones tan amplias Que no hace falta que haya roamer Con que haya gente Como habéis visto Cubriendo la zona de congelador Cubriendo la zona de escaleras Arriba Cubriendo la zona de búnker Realmente no hace falta Que vaya nadie arriba Porque por el hecho De que la parte de arriba Normalmente se toma ¿Vale? O se van los roamer Fuera del punto Cuando el punto es rompible Desde los techos ¿Vale? Pero si no hay techo rompible ¿Para qué? ¿Vale? Eso es normal No se suele jugar con roamer aquí O no es necesario que haya ¿Vale? Porque está todo Bastante bien comunicado Está todo bastante bien pensado Y en el momento Que se hagan bien las cositas Bueno, han cambiado en este caso A bandit por mute Porque vamos a cocina Que es bastante interesante Tuvimos un sexto pick Por parte del equipo de Movify Primera vez que lo hacen En tres rondas Así que nos han cambiado A Sofía Por Capitao A Capitao Vamos a ver ¿Qué es lo que pueden hacer? Para abusar un poco De los humos De los fuegos Han cogido en este caso El bando atacante Montaña Terremite Sledge Jing Y Capitao Vamos a ver la defensa Como la plantean por aquí Me atiene la de cocina comedor Perdón Cocina comedor no Cocina Meeting ¿Vale? Cocina reuniones Perdón Estamos en España Vamos a ver como plantean Todas estas defensas El equipo IHT El equipo que en principio Si han ido a zona de cocina Reuniones Vamos a ver que van a hacer El minuto tuyo Que la típica Meten un castle Que en este caso Vemos por aquí Los defensores con castle Mute Jäger Lesion Y Melusi Están cerrando todo Cerrado directamente todo Con castle Las salidas más exteriores Esto igual No se como lo plantean Si quieren abrirlo Para zona de seguridad La zona de cocina Con seguridad Pero si quieren abrirlo De momento parece ser que no Parece que se acercaba aquí No Pues parece ser que han metido ya Faltan tres refuerzos por poner Vamos a ver donde están Si hay algún spawnquilero por aquí A ver si lo vemos por aquí Alejado y tal La verdad es que este punto Se me hace bastante amplio Se me hace bastante Que no sabes por donde te pueden venir Y tienes muchos puntos En los que La pueden ir Uy Veíamos aquí Le metió un pequeño Perrefire a ese montaña Entrando de esta ventana De la zona de torre Vemos obviamente Que los más importantes En este caso Van a ser Defensa Tantoísma Que parece ser el romer Como también tenemos por aquí Ah solamente está el de romer O eso parece Está metiendo bastante presión Ese montaña Obviamente sabe que no puede Hacer nada contra él Pero no porque no puede Hacer nada contra él Sino por lo que viene detrás Vale Va a tener que tener bastante cuidado De que no le hagan esa Ese pinchito moruno Que prácticamente se lo han hecho Sinceramente Vaya por Dios Justo estaba leyendo una cosa Entonces pues Vale Vemos como en este montaña Está metiendo bastante presión Lo tenemos ya prácticamente En la puerta de cocina Está marcando Donde sabe que hay gente Tirar SC4 ahí No va a ser nada bueno Porque te vas a cargar Tanto el melusi SC4 Perdón Tanto el melusi SC4 sí que es bastante bueno Porque te va a hacer bastante daño Uff Aún así se ha cargado Le ha quitado bastante vida Grande uso Para hacer ese pedazo Tengo 25 al principio O sea menos 25 al principio Ahora tiene menos 75 Vale Acaban de literalmente Esa montaña parece que Pues Le ha quitado literalmente Toda la vida a Marcos Vale Creo que ha sido en este caso El capitão Haciéndole ese Prefire desde atrás ¿No? Al compañero Que prácticamente Lo ha tirado al suelo Prácticamente Vale Vemos como en este caso Perdón Justo No iba a decir Que teníamos a Jager Muy poca vida Y justo lo ha matado Así que Ya no Jager Vale Vemos como Leysion Está tomando la Acaban de matar a Castle Sí Porque vemos que en este caso Está tomando la parte De la zona de dormitorios En este caso En la parte de arriba La zona de dormitorios Es el Leysion Vemos como están tomando Toda la zona superior Y creo que no son conscientes Del mute ahí Ahora mismo Efectivamente No son conscientes Para nada Se ha llevado uno Sabe que tiene otro Uy que buena en este caso Para el HTN Esta tercera ronda en defensa Que se llevan para casita No habían escuchado Ese mute Y ese mute ha hecho Bastantes estragos La verdad Hombre Con este mute aquí Que he tirado al suelo Con las copetitas ahí en mente Pues ya miras tú ¿No? En plan No, super bien Ya está Abre la boca y ya ¿No? Como dirán nuestros amigos De Halo Ese grunta ahí salvaje Bastante bien planteada La defensa igualmente Madre mía Se han llevado Tres rondas para casa En defensa Tres rondas para casita Y parece ser Que de momento Van a ir de nuevo A dormitorios Van a meter ángulos largos Con un maestro Entiendo que abrirán Varias paredes Para intentar Pillar la máxima Cobertura posible ¿Vale? Con ese dron O sea Una torreta de maestro Tenemos tanto a Frost Que en este caso Frost se le ha metido En alguna ronda No lo estoy seguro Diría que sí Pero no estoy seguro Tenemos también a Bandit Jaeger Melusi Contra la misma Premade en principio Que es Jin Bueno Ese lo han cambiado En este caso Por un Zermet Al igual que el anterior Parece ser que les ha servido Bastante de ayuda Un montaña Y por eso quieren repetir ¿Vale gente? En las rondas anteriores Si no recuerdo mal Diría que no Que no lo han llevado Pero así les ha servido Bastante bien ¿Vale? Lo malo Como he dicho El cambio este que hicieron A los escudos El tema de que tirasen O que cualquier explosivo Le haga bastante daño A los escudos Les impera bastante ¿Vale? Literalmente Si hubiera sido cualquier Asociación anterior No hubiera pasado nada Pero con esa utilización Que ya tuvimos hace unos meses De esos escudos Que pierden vida O que bueno Que le quitan vida Casi cualquier explosión Y además bastante Hemos visto como ese montaña Le han quitado 50 de vida Una explosión de un C4 Literalmente a dos metros suya Y luego su compañero Le ha abierto un poco la espaldita ¿No? Vale Vamos a ver que vamos a Bueno Van a hacer exactamente la misma defensa Van a hacer exactamente lo mismo Hay muchos más cambios En este caso He cogido un Capcan ¿No me han pillado un Capcan? Sí De hecho han pillado un Capcan No sé si ha sido por sexto elegido Pero bueno El equipo de EHT Va en cabeza Y te digo Esta ronda Creo que es la que más Empatada he visto En este sentido Luego ya se ha definido Muy claramente Para EHT Pero se ha visto muy Muy igualada Ese montaña Ha hecho bastante Al principio Empiezan Bastante bien A lo mejor Movify se lleva A algún jugador de EHT Pero según se va terminando El tiempo de la ronda Es como que van paniqueando Y van Uno tras uno Cayendo Es increíble Aguantan muy bien al principio Pero tardan mucho en entrar Es la sensación que da Vale Van de no ser Estar africano está Porque ha puesto las cosillas O eso creo Pero A ver Está rompiendo Vale Está rompiendo Está rompiendo Vamos a ver Lo normal que tienen que hacer aquí Es empezar a atacar Por la zona de máster Empezar a hacer un poco de presión Por ventana doble Que ha empezado Bueno ha empezado en este caso El Capitao Ha empezado a meter un par de igual Van por ahí A ver si era capaz Pero no ha pasado absolutamente nada Vamos a ver si podemos Enfocarnos un poquito En los roamers Que en este caso No hay absolutamente nadie No vale Si tenemos ese Jäger Que podría salir ahora mismo Por la ventana No sé si la ha leído La jugada todavía Le damos justo para aquí Está viendo si hay alguien En la posición de Z De momento no escucho absolutamente nada Se acaba de comer una trampa De Capitao en ese Thermite Vamos a ver Vamos a ver En este caso No podría hacer mucho S-Jäger desde aquí Vamos a ver Se ha confundido igualmente Pero bueno Uy Bastante crecimiento En este caso Pandith Ha sido bastante A por todas Saber que no es absolutamente nadie Lo que podría hacer ahora En este caso Pandith Es simplemente quedarse ahí Uy va ya no Oh que pena Ya no amigo Literalmente se la podía haber hecho Bastante bien Si nadie droneara Pero claro Era bastante bien Vemos como está En este caso Rotando Por la parte de principal Uy ya solamente quedan dos personas Pues mucho ojito Al Capitao Porque me parece que se lo van a volar O se vuela el compañero Tenemos a la montaña Justo detrás del Capitao Vale Otra vez se te escucha Marquisa Bonito escudo es de montaña También Vaya A tomar por saco el amigo Si se escucha Marquisa Lo tiene bastante complicado Así van dos para dos Tenemos un Montaña full vida Tenemos un Capitao algo menos Algo más tocado en este caso Pero bueno Creo que se podría hacer bastante bien Si en este caso Si mucho mejor Si en este caso Se pusieran de acuerdo ¿Vale? Porque como veis Están en este caso Estas forros Que parece ser que el Montaña No la ha visto O eso parece ser O no Igual nos ha quitado un poquito Pues les están dando guerra También te digo Para la diferencia de rango Se le escucha igual Joder Pero no sé que me pasa Tope tardeado Vale Hemos comido este Capitao También tiene un poco de presión Por la zona ¿Dónde coño está Capitao? Ahí tenemos Este Capitao Que ya puede ser Podría plantar en este caso Si Montaña Tirarse el Sedax Pero se ha comido la trampa La media que me perió Vale E1 para dos Gente En este caso Montaña ha sido abatido Podría ser la solución A esta ronda Pero ha muerto Uy Ahí no sabe dónde En este caso La cual te da la info Pero han ido a atacar Los dos a la vez Runda nuevamente Para los defensores Defende muy bien Te digo Defende muy bien Es el segundo partido Que comento Que ha hecho y tal Y creo que de momento Viendo los demás partidos Y tal Creo que es al que más fuerte Lo veo Al equipo de IHT La verdad Vuelvo a intentarlo Hola, hola Vale Pero no sé De aquí a dos segundillos Se va a escuchar igualmente Petateado Vamos, te lo diría igualmente No, o sea El ordenador no tiene nada abierto No entiendo nada El Discord Sabes cómo es esta cosa Vale Cuarta ronda Para el equipo defensor En este caso Para el equipo IHT Vuelve a intentarlo Con Capren Rook Va a meter miras largas Jäger, Melusi y Smoke El equipo atacante En este caso Ha decidido meter una IANA Thatcher, Ace, Jin Incapitado Vamos a ver Qué pueden hacer En este caso Con IANA Han quitado a Montaña Pese a que Montaña Les ha servido Para bastante ayuda Míralo Ahí lo tenemos De nuevo De hecho Ahí lo volvemos a tener Un personaje como Montaña Que la gente piensa Que es absurdo y tal ¿Es un personaje aburrido? Sí, un poquito Pero es un personaje Muy importante En la partida de la gente Y más cuando Hostias Cuando no tienes drones Porque realmente Montaña es como un drone Pero que puedes mover Hasta donde te dé la gana Vaya, Matito Eso me olvidaba tú Estaba yo aquí Tranquilamente comentando Como si el que me hubiera El Armando fuera otro tú Pero tú Han ido a las zonas De lavandería Van a hacer en principio O esos Pero lo mismo Igual podrían replantearse Y decir, venga, vas a innovar un poco Vas a poner otra defensa Para que no se lo esperen y tal Pero no En este caso Montaña para aquí Para esta posición Viene bastante bien ¿Y por qué se han cogido montaña? Por el hecho de Este escudo de aquí ¿Vale? Este escudo de aquí Con granadas no lo vas a matar O sea, no lo vas a tirar ¿Vale? Porque tienes dos ADS En el momento que alguien Empiece a tirarle granadas A ver si creo que puedes tirar A la base de granadas Pero vas a gastar todo ahí ¿Vale? Tendrían que empezar Bueno, en este caso Capital sí que podría hacer algo Podría meter ese fuego de primeras Si empezar a pulsear con montaña Igualmente En el momento que empiece A pulsear montaña Por esta Bueno, por este pequeño pasillo De búnker Debería la gente empezar A cubrirle El tema de la puerta ¿Vale? Lo malo Obviamente si estas paredes No han sido reforzadas Es para justo evitar eso ¿Vale? Para que en el momento Que empiece a pulsear Cualquier persona Le hagan prefire ¿Vale? Vamos a este Jager A ver si me da tiempo A cogerlo Vale, vemos aquí Como pilla este pequeño pixel La verdad es que es curioso Que se tienen súper estudiados Las posiciones No se ha visto Pero en este caso Tenemos a ese Zacher Ya pillando el pixel Desde arriba Y claramente lo ha matado Porque el hecho de que No ha visto No se ha dado cuenta De que estaba subido ¿Vale? Obviamente nosotros sí que lo hemos visto Porque estábamos viendo Otra vez el wallbain y tal Pero estábamos viendo Como ese Zacher Pillaba ese pequeño pixel ¿Vale? Perdón, Kirsa Justo estaba comentando No, no No, simplemente que se tienen Súper estudiadas Las posiciones Que siempre las hacen Exactamente igual Lo tienen todo igual Les está funcionando Pero evidentemente Supongo que será Porque realmente Si hace dos veces La misma situación En otro En otro rango Yo creo que hubiesen tenido Bastante un cuidado Bueno, lo tienen que hacer Ahora mismo En este caso los defensores Es igual un pelín más safe Hacer un par de preferencias Por ciertas zonas Igual no ha visto Que a la derecha Tiene a alguien Igualmente no sé Uy va ¿Quién es el que estaba en...? ¿Dónde coño? ¿Cómo coño era? Ahí estamos Vale Vale, vale, vale Vale, en este caso Guamai hemos visto Que antes se ha llevado a alguien ¿Vale? Que no hemos podido saber Quién era Pero en este caso Si tiene el MP5K Pues sería el compañero ¿Vale? Vemos cómo está disparando No sé muy bien por qué Igual Están sudando las manos Puede ser Hace un pequeño press fire Igualmente aún Como estáis viendo Si cambia de posición Sigue haciendo un poco de De fast pick Hacia un lado y otro Tenemos como este Smoke Creo que era Aquí lo tenemos Sigue haciéndose fuerte En bunker En este caso Capitão Es el primero que debería haber Hecho algo Haber metido un poco más de presión Tirar el fuego Igual Luego el humo Vemos que tiene todo ¿Vale? Como estáis viendo Justo arriba a la izquierda Capitão tiene toda su utilidad ¿Por qué? ¿Vale? Cuando literalmente Esta ronda depende de ti Y de montaña ¿Vale? Vamos a venir como En este caso ¿Dónde están los atacantes? Tenemos a ese Ace Que lo tenemos justo por aquí Le tiras a C4 Se va a comer C4 Se lo va a comer entero Gracias a esa milusia Que ha servido probablemente Aprovechar ese Banshee ¿Vale? Lo tiene muy complicado Lo tiene muy complicado El hecho Capitão Sí que es cierto que está Uno para tres Está full vida Está full utilidad Está full todo Drones no tiene No, de milagro la verdad Esperamos Que podría tenerlo perfectamente Han intentado hacer Un poquito de presión Por fuera Vemos como le están intentando Bueno, le están pegando Por todos lados Parece ser que Capitão Se revuelve No quiere morir En este caso Sin llevarse algún par de ronditas O algún par de bajitas Pero nada más gente Pues te digo una cosa Le podría haber salido bien Al Capitão Porque se estaban viniendo arriba Y estaban yendo a por él Cuando realmente Podrían haber esperado Perfectamente Y si Capitão se hace A este Bueno, ahora mismo No sé quién era de los dos Pero si se hace Al segundo que le ha piqueado Lo hubiesen tenido Bastante complicado Luego para ganar También ten en cuenta Que, a ver Van 0-4 Tampoco pasa nada Porque pienden una ronda Sí, no, les da igual Correcto Sí, sí, sí Quinta Estaban como más a tope Y van a por ellos Quinta ronda Para los Para el equipo de EAST Es una pena sinceramente Yo lo digo desde aquí Que no se pueda poner El puto nombre De los equipos En consola y en PC ¿Por qué? O sea, ¿qué cambia? ¿Te va a explotar la consola? No, tío ¿Por qué no se puede poner El nombre entonces? No tiene ese buen sentido, tío No sé Es algo que no sé Que me digas Que no se puede ladear En consola Vale, no hay teclas Que me digas Que no se puede poner el FOU Vale, igual explota Pero tío El nombre Coño Que me gustaría poner Equipo azul Equipo Antonio Equipo naranja Equipo manolete Que no creo que pase nada Porque, ¿sabes? Joder, macho Por eso Quinta ronda Para el equipo de EAST Sexta ronda En principio Que van a pasar en defensa ¿Vale? A partir de la sexta ronda Empezarán ya a atacar Y lo tiene muy complicado Lo hay mucho desde el principio Vale, gente Sí que es cierto Que el rango influye Aunque la gente diga Que tal, no sé qué Que vayamos con las minorías Que vayamos obviamente Con sí Con los platas Con los oros Con el diamante Que Pero donde se ponga el nivel Y la experiencia Que sí que lo demás ¿Vale? O sea, por mucho que se diga Donde esté la experiencia Vale, donde esté Te digo El tema del rango Es lo de menos Pero yo, mira Vamos a ver el tema De los niveles por aquí Mientras vamos comentando Un poquito todo esto El que más pequeño Creo que es un 230 Que es en este caso ¿Vale? Tenemos un nivel 120 193 Nivel 214 136 ¿Ves a lo que me refiero? No por el rango Es por la experiencia ¿Vale? Son ya muchas horas Las que obviamente Llevarán aquí metidas Hemos visto que menos Era del equipo de EAST Si te llegan 230 niveles ¿Vale? Está complicado Sí, realmente Que se puede hacer nada Que estaré guay Que me tiran aquí Un par de ronditas En este caso El equipo de atacante Ahora Sí, pero Igualmente Movies file Se está dando guerra Tampoco que sea una partida Que estén aquí Volando cabezas Rápido Rápido A ver Ha habido Haciendo sus cositas Con calma A ver Bueno, sí Ha habido varias rondas Y tal Casi perfectas Y tal Pero bueno También siento que pueden jugar Mucho más Perdón ¿Vale gente? Pueden jugar mucho más Agresivo los defensores Eso me ha dicho el equipo de EAST Por el hecho de que saben La diferencia que hay ¿No? Al nivel de experiencia No, están siendo bastante Respetuosos en ese sentido De jugar normal Sí, no Están jugando bastante limpio No están haciendo O al menos eso creo Ni rehusando todas las rondas Que puede parecer un poco Irrespetuoso a veces ¿No? Si se ve Sí, realmente sí El tema de no estación activada Que entiendo que está todo Pasando de manera correcta Y oye Si es así Correcto ¿Vale? Yo creo que habrán tenido Esa charla al principio De decir Nos vamos a encontrar Con equipos que tengan Rangos a lo mejor Más inferiores Pero vamos a hacer Las cosas con cabeza Que al fin y al cabo Es un premio gordo Y hay que pensar Las cosas bien ¿Sabes? Vale Pensaba que Robin Era diamante Y iba a decir Ah, pues mucho diamante Pero te has tirado Aston encima Pero no Robin No me acordaba Que habían cambiado de banda Robin no Robin era También sí que Pensaba que ya habían cambiado De gente He visto un comentario En el chat Diciendo que bueno Básicamente lo que le da A Ubi es pereza ¿Vale? En plan el tema de consolas Parece que bueno Está en consola Porque le da muchos ventes Y tal Pero no hace nada para ellos ¿Vale? Y bueno Podría estar totalmente de acuerdo Totalmente Porque no hay ningún tipo De competición prácticamente Esta es Y os lo digo Es de las pocas competiciones Que se han hecho en consola En los últimos años En plan así Grandes y tal Os lo digo Y obviamente va a depender De vosotros Que sí que Sí que no soy univision encima Pero bueno Claro Bueno vamos a centrarnos En la partida gente Porque parece que hemos pasado Un poco al segundo tema Al segundo plano Pero no Vemos como en este caso Están haciendo un poco por encima Vamos Uy madre mía Ese smoke ha hecho bastante daño Al jacal Que empezaba a entrar Desde la zona de meeting Perdón Zona de comedor Vamos a ver Que están entrando Exactamente igual que antes Vemos a esta Jin Que está cortando Esta Jin no debería hacer Nada más Que quedarse ahí Literalmente A mirar esa Z Vale Mientras tus compañeros Se ponían literalmente Vale Vamos a ver esta Jin Que parece que va a llevarse Alguna bajita Ahí tenemos a esta Jin Debería empezar a cortar Están un poco paniqueando Eso veo Como que no Como que no veo muy bien La iniciativa de los atacantes Sinceramente Vale Vamos a ver Como están Están muy complicados Supongo que están también Un poco asustados Están ya 5 rondas perdidas Entonces Quieren pensar bien Pero al mismo tiempo Eso les hace perder mucho tiempo Les quedan 45 segundos Son 2 para 4 Huele Huele a que Ya la cabeza Les está haciendo estragos Y les está diciendo Lo tenemos complicado 1 para 4 0 para 5 Tira las candelas Está Jin Va a intentar rushear Pero le pilla toda la ventaja Y no pasa nada Porque en este caso Jake no se ha pusheado Uy no se ha flasheado Absolutamente nada Lo tiene bastante complicado Gente Y tenemos victoria De EHT En defensa Otra vez Y tenemos victoria En defensa Falta la última ronda Que en este caso Sería el primer ataque De EHT Vale En principio Si A ver Te digo una cosa La defensa ya sabéis Que es lo más fácil Vale Que igualmente aquí Pueden haber ganado Las 6 rondas de tirón de defensa Harán cambiado Y lo mismo pueden remontar Que puede ser La verdad Tampoco queremos Te digo No quiero desmerecer a nadie Vale Simplemente he dicho El tema de los rangos Porque obviamente La experiencia se nota Vale Es un factor bastante importante Claro Vamos a ver Cómo se disponen a atacar O a hacer la defensa En este caso El equipo de Mobisfight Que en este caso tenemos a Jigger Lesion Melusica Vera Y Kaiz Departos atacantes Thatcher Flores Ash Ace Y Twitch Una composición bastante lenta Si me quitas Ash Realmente una composición bastante lenta La verdad En este caso van a quitar a Flores Por un mute Pues un buen cambio Porque gracias a ese A ese primer pick de Flores Lesion ha tenido que cambiar a mute Porque si no te meten Todos los drones Vale Por eso en este caso Ha sido un punto bastante A favor Un poco de menta Vale En plan Venga Vamos a meterle Un Flores Para tener que cambiar un personaje Vale Para que nos metan otro Y luego justo Cuando vayamos a piquear Con el sexto elegido Le volvemos a quitar a ese personaje Vale Han empezado con Dormitorios Si No debería variar mucho Gente Ya sabéis que Rainbow Six Por mucho que tal Los mapas siempre son iguales Vale Realmente es A, B o C No hay más Vale En las defensas Tampoco hay mucha diferencia Entre Una defensa aquí De un oro Y una defensa aquí De un champion Son todas iguales Antes pusieron un bandito Ahora tienen un kite Es el cambio que veo yo ahí más Vale Carlos va un poco lagueado Vamos a ver el pin al que va Carlos Va a 180 No será Si Carlos la verdad que ahora mismo Si, si No será fan de Grefg ¿No? El tío Va a tope Es un chiste ¿Vale? Para la gente que Kirsa Parece que no Pero eso Eso es No, no, no Pero eso ha sido ahora o No, es ahora No, no, no Ha sido un pequeño Pink momentáneo Un pinkazo ahí Es que Las consolas Por wifi Esas cosas Por todo Muchas gracias Kirsa Por seguirme chiste la verdad Me parece muy buena idea Intentaré contar contigo Para dos mil horas más adelante Vaya por Dios Estaba pensando en otra cosa Y luego te contaré por qué Si, si, si Luego me cuentas por qué Porque ya ha pasado algo Con el tema de que eran de otro país Total, total Bueno, pero eso no estamos hablando ahora Parece ser que en este caso Polarize se acaba de llevar A Carlos El amigo de Grefg Si, si es capaz de llegar a Polarize Vale Le parece ser que Spongue es de ático Igualmente Bueno, si escucháis un poco El sonido bugueado Ya sabéis cómo es esto ¿Vale? Problemas del directo Más que nada Pues bueno Hago un tema por aquí Eso es capaz de llegar a los que estamos viendo Han sido bastante rápidos Menos de un minuto Y han abierto toda la zona de ático Gente, perdón Ático no Toda la zona de De máster Vamos a ver en este caso A Ace ruseando En este caso sabe que Este compañero estaba metido En escaleras de blancas Y parece ser que esto va a ser Un 07 para IHT Gente Empieza a plantar el compañero Y se llevan a caber Que empezaba Han hecho un ataque muy rápido Gente, menos de un minuto Han sido 45 segundos Y han abierto la zona de La zona de máster ETC ¿Vale? Era bastante complicado Pero bueno Igualmente un buen GG para todos ellos ¿Vale? Han hecho lo que han podido Y obviamente como he dicho En el primer clasificatorio Que subí o hice y tal Esto influye mucho en los nervios ¿Vale? El tema de cómo estés tú en ese momento Que tú puedes ser muy bueno Jugando en ranques En casuales En lo que te dé la gana Pero luego llega la hora de la verdad Te están comentando Gasteando lo que sea Y te puedes poner nervioso ¿Vale? Es normal Yo te digo Yo cuando hice el primer partido Todos los clasificadores y tal De otras cositas Estaba bastante nervioso ¿Vale? Tengo ese más pánico escénico El cual me impide jugar Como yo juego ¿Vale? Pero bueno Igualmente GG 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 NT, gente Muy buena igualmente ¿Vale? Estaba muy complicada Pero bueno Igualmente muy muy buena Dice Vitalis Dani muy mal jugando caballero En un competi Sinceramente me parece Buen pick Pero a ver Bueno Buen pick Depende también En competi bueno Se suele jugar No ¿Por qué? Porque van todos en comunicación Es lo malo ¿Vale? Pero bueno Igualmente bastante buen partido De ambos equipos Igualmente Ese pick de caballero No hubiera cambiado nada De tuyo ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!